Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero que se lo estén pasando muy muy bien El día de hoy estamos de vuelta en GTA, así es, hace mucho que no los veía aquí en GTA Pero pues por fin estamos de vuelta para traeros un video muy emocionante como ya lo pudieron ver en el título Vamos a ir a investigar un misterio aquí en GTA Y esto es algo que voy a empezar, nunca había hecho esto, normalmente mis videos han sido los de GTA Son de comedia, de momentos graciosos Pero ahora quiero empezar a investigar los misterios del GTA Todos los misterios que tiene, todo lo del monte Chiliad, el inventado Jetpack, todo eso Pero bueno, este video lo hago con el motivo de que empezar este debate, para poner aquí en los comentarios Que ustedes me pongan lo que saben acerca de estos temas, para yo subir a los siguientes videos Yo sé que muchos de estos, pues, misterios ya todos, muchos de ustedes los conocen Así que por favor, ténganme paciencia para ponerme al día Yo sé que muchos ya han sido descubiertos hace mucho, mucho Pero bueno, quiero empezar con esto aquí en mi canal para yo también, quiero descubrirlo, ¿no? Quiero ser parte de todas las teorías Y quiero que los hagamos juntos, todos nosotros Entonces, bueno, lo que les voy a enseñar hoy es la cueva esta Como ya se los digo, muchos de ustedes ya la conocerán, muchos de ustedes no Está aproximadamente por aquí Esta es una cueva que yo descubrí por mi cuenta Ojo con lo que digo, yo descubrí por mi cuenta, me refiero a, yo solito lo descubrí sin ver video ni nada Yo al principio tuve, pensé en la teoría de abrirla Intenté dispararle De hecho fueron con los cohetes de este helicóptero Intenté dispararle y a lo lejos di que no se abrió Que fue una teoría vaga, por así decirlo No creí que en realidad se pudiera abrir Porque se me hacía demasiado bueno como para ser verdad Entonces te disparé a lo lejos con esto Pero no le di directo a la puerta, obviamente le di al lado Y no se abrió y dije, bueno, pues no se abre Pero que investigo y descubro que en realidad sí se puede abrir Si es abrible, por así decirlo Esa puerta para entrar a este túnel Esta mina, por eso vamos a llamarla mina Pues en realidad es una mina Entonces Ya pues me informé de que sí se puede abrir Entonces por eso La vine a buscar ahora sí Para ahora sí definitivamente abrirla Y ver qué tenemos ahí al entorno Ver qué misterios hay Yo esta puerta la descubrí Cuando estaba conectando las cartas De hecho las cartas de la Leonora Johnson Si ustedes ya las tienen Sabrán que aquí hay una Por esta área, por aquí Entonces Fue cuando la vi De hecho venía en mi buzar La vi Y la agarré Agarré la carta y vi la puerta Y dije No, vaya Entonces No intenté nada Dije Se me es muy bueno para ser verdad Entonces me metí al buzar Y dije ¿Qué tal si sí? Entonces le dispare Pero no le di Y no se abrió Dije Ah bueno No pasa nada No, no se puede abrir Pero resulta que Se supone que sí se abre Si le disparas bien Vamos a abrirla Vamos a abrirla con la miniband Para tener un espectro Tomás 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 Tiene física y todo Muy bien Ahí está Ahora sí Vamos a investigar Aquí Vamos a meter A ver lo que encontramos Estaba hablando aquí El tequila 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 Otra cosa Otra cosa Creo que esta Esta la descubrieron Desde la primera generación De la generación anterior De Xbox 360 Y PS83 Y decían Que no se podía abrir No O sea Lo descubrieron Y dispararon Con todo Y no se podía abrir En la versión anterior Fue en esta creo Cuando metieron la actualización Bueno No la actualización Sino el juego Completamente nuevo Para la nueva generación Y aquí Si se puede abrir Y esto es lo que encontramos Prácticamente Aquí dentro Tenemos Un cuerpo Que tiene Para mí Bueno Para mí es un zombie Pero Todos los muertos Todos los cuerpos En estado de descomposición Pues ya Parecen zombies Entonces Puede ser lo que sea A primera vista Ojo Por como está vestido Yo podría decir Que es un gánster Es un gánster A cara de la mafia O algo así Porque vean Como está vestido No sé Me suena mucho Esa pinta Tenemos este rollo Aquí que dice Richard's Majestic Richard's Majestic Sí Pueden lograr Ver ahí Espera Pues Richard's Majestic Se supone que es la compañía De películas Con la que se mete Michael Creo Entonces Sí Es un carrete De 16 milímetros Como pueden ver ahí Y pues Esto es lo que tenemos ¿No? Un cuerpo Es todo No sé Vamos a investigar Un poco más Por acá Hay muchas teorías Y esto es lo que quiero Que ustedes me pongan En los comentarios Porque puede haber Muchas teorías De esto La verdad yo no sé Qué signifique Pero algo de significar O sea Sinceramente Para qué hacer una cueva Tan grande Como la que estamos a punto de ver Porque ya hasta ahorita Que la veo Hasta donde llevo visto Es muy grande Tenemos mucho espacio todavía Es muy grande Es muy grande Para qué hacer todo esto Creo que no tiene nada más No tiene nada más Aunque De todos modos Para qué hacer tanto Show Por así decirlo Y poner un cuerpo Ahí Poner ese cuerpo Y ese carrete Ahí Esas dos cosas Tan específicas Que Sobre todo ese carrete 16 milímetros De Crusher Majestic ¿Para qué ponerlo de ojos? ¿Para qué ponerlo para nada? ¿Para qué hacer todo esto Sin ningún motivo extra? ¿Me explico? No me parece Mi Lógico Algo tiene que tener Extra Algo nos tiene que estar Diciendo esto Algo tiene que significar Este barril Sale Como pueden ver Ahí El mejor Se prende acá Bien guapo Me encanta Me encanta Pero para qué hacer Todo esto Sin ningún motivo Yo no creo Que sea Sin Aquí es todo Lo que tenemos No hay nada más Y puede significar Muchas cosas ¿No? Hay una Teoría de que Puedes significar Un futuro DLC Hay que recordar Que Rockstar También hizo Red Dead Redemption Y ahí sacaron Un DLC De De Zombies Entonces Puede que eso No esté diciendo Que vamos a tener Un DLC Es de Zombies Porque esto Pues es un lugar Muy bueno Para Para Vamos a ver No más Es un lugar Muy bueno Para Un mapa De Zombies Entonces Entonces ¿Gustaría ver Zombies Aquí? ¿Ustedes les gustaría? Tal vez En un DLC Tal vez Otra cosa Tal vez Otra DLC Otra cosa Obviamente Lo más Lógico Serían Zombies Dada al Cadáver Ahí Que parece Un zombie De la época Entonces Las puertas No se pueden abrir Hasta donde Yo sé No Darme una Spiki Solo para salir De la duda Uh Por un momento Creí que se había abierto Pero no Nada Entonces Si Algo tiene que tener Puede ser Esa es una teoría Otra teoría Eh Pues Ya no sé Puede ser que Esa es una ¿No? La de los Zombies Que está Estaría muy bien La verdad Otra Otra puede ser Otra cosa ¿No? Tal vez Esto tenga Una relación Tal vez Sean Puras pistas Para Seguir el misterio De alguna manera Que de alguna manera Este conectado Con el misterio De Monchillian O el Jetpack De alguna manera Puede ser La verdad No sé Y para esto Quiero que ustedes Pongan en los comentarios ¿Qué creen Que pueda ser? No Yo en lo personal Pues si pienso Que puede ser De un DLC O algo así O que algo Algo va a pasar O que algo Tenemos que descubrir Algo Tiene que Estar faltando O que algo Nos tiene que estar Diciendo su cuerpo Y lo tenemos que averiguar Tal vez sea algo Que va a salir En un DLC Tal vez sea algo Que ya está Y no nos ha encontrado Muy muy interesante La verdad Pero para que hacer Toda esta cueva Sin ningún motivo No lo creería No lo creería De esa manera Si lo escuchan bien Con atención Disparas Que pueden ir Como rato Cheap Es tan interesante Este lugar ¿Eh? Yo no lo había visto Esto no lo había pasado Vamos a ver ¿Qué ha hecho acá? Tal vez hay algo No, pero esto es Y si se fijaron Por ahorita Por donde nos fuimos Había una vuelta A la izquierda Y este salía A la derecha Entonces Se conectan ¿Pero por qué? Está cerrado Se conectan Los dos túneles Pero está cerrado No entiendo Y bueno La cueva Ya la exploramos No estamos mucho Pero esto es Ponganme en los comentarios De nuevo Se los repito Por favor Me ayudaría mucho Para empezar con esto ¿No? O sea Hay mucha gente Haciéndolo ya De hecho hay videos De esto Pero lo vi en inglés Tal vez Muchos no No conozcan Estos secretos Todavía Y quiero empezar Tengo muchos más Que me sé Y quiero investigar Por mi cuenta Por eso estoy haciendo Estos videos Los quiero investigar Por mi cuenta Quiero que si algún día Pues si hay un misterio Cuando lo resolvamos Pues quiero ser parte De ellos Que ser parte De los que Ayudaron De alguna manera Entonces Sí Aquí está el cuerpo Algo interesante Me llama la atención Es que si le disparamos El cuerpo Sale la sangre normal ¿No? La sangre que sale Cualquier Mono que Le podrías disparar En TPA Pero si le disparas A la cabeza Vean como sale Unos puntos rojos Diferentes Unos puntos rojos Claro No sé Si sea algo Completamente Completamente Sin razón Si sea Solo hay Algo de juego O si tenga Tenga algún sentido Tenga algo más No lo sé Pero sale unos puntos rojos Raros Aquí tenemos Y tenemos este Carrete Este raro También Porque nos dice Richard Majestic Y todo Y luego está Este Algo tiene que significar Luego las dos Juntas aquí Algo significa Esto definitivamente Entonces Solo hay que descubrir Que es Y pues Esperamos Poder descubrirlo Voy a ponerle aquí Una C4i Para Morir Y salirnos de aquí Y bueno Pues eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Pongan en los comentarios Que piensan de esto Seguiré haciendo Estas investigaciones Del Monte Chiliad De los secretos De GTA Y Son las 2 de la mañana Está lloviendo Tengo miedo Bueno Si les gustó el video Pónganme Un me gusta Suscríbanse Para ver más De este contenido Y Comenten Nos vemos en la siguiente Te despido Adiós Te despido Te despido Gracias por ver el video.